Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades sobre Mina Asido, el personaje que tenemos por aquí, el próximo personaje del juego de la versión taiwanesa ¿Cuándo llegará esto a global? Pues obviamente hay distintas teorías, las iremos comentando en el vídeo de hoy Así como dónde va a aparecer, porque a pesar de que ya está dentro del propio juego, ahora veréis que me he descargado la versión taiwanesa No para jugar, por lo menos mi intención no es jugar, pero sí que es cierto que me viene bien tenerla ahí para ir trayendo contenido al respecto Pero básicamente, como ha entrado ya en la versión taiwanesa, os puedo enseñar contenido y aparte, os puedo enseñar también gameplay Con lo cual, si queréis estar atento de absolutamente todas las novedades de My Hero Academia, de Strongest Hero, tanto de la versión global como de la versión taiwanesa Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, creo que el botoncito está por ahí, agradecería muchísimo la suscripción, de verdad, totalmente gratis Recordad que al lado está el botón de unirse, si queréis pulsarlo, pues bueno, eso es totalmente voluntario Recordad que de esa manera apoyáis monetariamente el canal Y también recordad que si os gusta el vídeo y si os gusta que traiga este tipo de vídeos, por favor, no dudéis en darle un pedazo de like También totalmente gratis y se agradece muchísimo Por otro lado, también, antes de empezar con todo esto, me gustaría que me dejas eso en los comentarios cuando termines de ver el vídeo Si te gusta el personaje, si sumonearás por él, en el caso de, ya veremos dónde aparezca O si esperarás, por el contrario, por otro tipo de personajes Como podría ser, pues yo que sé, Jiro, que también estaba likeada, como podría ser Davi, como podría ser Toga Yo creo que esos personajes, pues, pueden ser aparentemente más llamativos de lo que podría ser Mina Pero hay muchísima gente que es muy fan de Mina, así que ya veremos qué me decís por ahí abajo por los comentarios Así que nada más, os voy a enseñar directamente lo que sería la versión taiwanesa, que es la que me ha descargado Sí, estoy parando el tráfico, lo siento Y aquí en la versión taiwanesa, sin ir más lejos, como veréis, si nos vamos a personajes Ya tenemos a Mina como personaje jugable En este caso, es un personaje A del atributo Technic En este caso, como Mineta, ¿no? Que lo estáis viendo por aquí Un personaje que, sinceramente, estéticamente creo que son... bueno, que está bastante bien Aunque la cara... No sé No sé qué le han hecho en la cara Sinceramente no sé qué le han hecho en la cara Recordad que, obviamente, pues bueno, su Quirk, en este caso el Kum, como lo vamos a llamar comúnmente Lo que hace, pues bueno, es tirar ácido y con ello puedes pelear con los rivales Cosa que me parece muy, pero que muy interesante, que es lo que os voy a enseñar ahora mismo Y es que, si no recordáis mal, el vídeo que os traje ayer hablando sobre este personaje Vimos estas precisas publicaciones y ahora veremos el gameplay Que, insisto, también lo han publicado de forma oficial en la página de Facebook Que, no sé por qué utilizan Facebook, la verdad O sea, es que ni mi madre utiliza Facebook a día de hoy Pero bueno, es lo que hay Deciden boicotearse ellos mismos No hace falta ni que lo hagamos nosotros Si es que usando Facebook lo hacen ellos mismos, de verdad, no os preocupéis Pero bueno, aquí en la parte de abajo Lo que nos dice es que Mina utiliza su ácido para combatir Lo cual, pues obviamente ya nos lo podríamos imaginar Pero aparte, el personaje lo que va a hacer Va a ser potenciar sus habilidades O cambiarlas, incluso En el caso de que esté puesta en un charco de Kum Cosa que, sinceramente, me llama muchísimo la atención Y es lo que me mola de este tipo de juegos Y es que parece que, a pesar de que los personajes Pues bueno, a pesar de no tener tampoco muchas habilidades Todos tienen su personalidad Todos tienen sus características personales Y particulares Y eso realmente me gusta Así que sin más, después de ver la presentación de Mina Hoy tenemos gameplay oficial Así que sin más, vamos a verlo Vamos allá Mina ha sido presentada oficialmente Vamos a ver qué es lo que nos ofrece De hecho, antes voy a mutear el juego Disculpadme que se vea por encima No me gusta que se vea así Pero bueno, lo que hay Vamos a verlo Ahí está el charquito ¿Os habéis fijado? Y la ultimate que deja esos charcos Que imagino Harán daño a los enemigos Y también, pues bueno Como os había mencionado Parece ser que potenciarán nuestras habilidades En el caso de que estemos encima de ellas Pues bueno, como Mineta Yo que sé Cuando coge alguna de la bola Algunas de sus bolas, etc No sé, me parece una mecánica súper interesante He escuchado algunas quejas al respecto De que el personaje Pues bueno Que parece que tira agua en lugar de ácido Si a lo mejor las partículas de ácido Pues no están muy conseguidas El tema del vaporcillo que se genera Esos gases que se generan Pues bueno, supongo que no están del todo mal Pero sí que es cierto Que bueno Que no llama tanto la atención Y no parece No parece ácido Dejémoslo ahí No parece ácido Sin más Lo vamos a llamar Kum Si es que lo importante Es que lo vamos a llamar Kum El personaje llama mucho la atención Y ahora vamos a hablar un poquito De lo que sería Cómo vamos a poder conseguirlo Como estáis viendo por aquí Aún no se puede conseguir En los banners no está Y hay que tener en cuenta varias cosas Primero Es un personaje A Con lo cual Harán un banner especial Para un personaje de clase A Puede ser que lo hagan Puede ser que ocurra Básicamente para que Al tener en cuenta Que es un personaje nuevo Lo puedas garantizar Pues bueno Cuando tienes 30 tickets Te garantizan a Mina Podría ocurrir Pero una de las teorías Más viables Que han aparecido Es la siguiente Y es que el personaje Pueda formar parte De un nuevo pase de batalla Recordad que bueno Actualmente en la versión global No tenemos ningún pase de batalla Y hasta donde tengo entendido En la versión taiwanesa No ha habido ningún otro Desde el pase de batalla De Ojiro Con lo cual No os lo puedo enseñar Ni os lo puedo confirmar Pero recordad Ese primer pase Ese primer evento En el cual pagando X cantidad de dinero Teníamos bastantes más recompensas Pero simplemente Cumpliendo todas las misiones Que nos ofrecía el juego Podíamos conseguir Al personaje en cuestión Que anteriormente era Ojiro Totalmente gratis Lo cual estaba bastante bien Con lo cual Si es un personaje de pase Significa que absolutamente Todo el mundo Va a poder conseguir a Mina Asido De una forma totalmente gratuita Que la gente que pague Un poco Va a tenerla Mínimo S Y que la gente que se gaste Un poco más de dinero Creo que eran 25 27 euros No recuerdo exactamente qué Tendrá a Mina Con la rareza de SS Lo cual está bastante bien Personaje Personaje technical En particular Me ha llamado la atención Porque Mina Yo creo que podría haber sido Un personaje De cualquier elemento Y de hecho No sé Quizá el que menos me llamaba Era Power Y el que más me llamaba Era Speed Si es que Speed y technical Tenían bastante sentido Los dos Mina es un personaje Que se mueve mucho Entonces Pues bueno Que es muy dinámica Entonces tenía sentido Un poquito Que fuese speed Que fuese technical También me podría tener sentido Por el modo Por el hecho De que a priori Podía pensar Que iba a atacar a distancia Y algunos de los personajes Que atacan a distancia En el juego Son la mayoría de ellos Tech Y bueno Se recupera vida Está bastante bien Y Power también Porque a fin y al cabo También es muy bruta Y pega también De forma física Muchas veces Con lo cual Pues bueno Me hubiese pegado De cualquier elemento Han decidido ponerla Del elemento Tech Cosa que no me molesta Y aunque hay gente A la que sí Pues bueno A mí no me molesta En exceso E insisto que Una de las formas sería esa Otra de las formas sería Que el personaje Pasase a formar parte Del banner permanente Sería lo más normal De hecho Teniendo en cuenta Que es un personaje De la clase 1A Y que es un personaje A Que ni muchísimo menos Es un personaje E Pues oye Podrías pasar a formarte Del banner permanente Sin ningún tipo de problema ¿Lo harán? No lo sé Esto es obviamente Una suposición Que no sabemos Si se llevará a cabo Mira Un fragmentito Y realmente No sé qué va a ocurrir Gente No sé qué va a ocurrir Al respecto Dejadme en los comentarios Qué es lo que pensáis vosotros Si pensáis que será Un personaje de banner Que en el cual Por tirar 30 tiradas Te garantizarán Al... Mira oye Te garantizarán Al propio personaje O si por el contrario Pensáis que Será también de pase ¿No? Como os había mencionado Que de nuevo Al ser fit to play Pues tampoco Me molestaría en exceso Así que nada Yo me quedo por aquí No sé si voy a perder Esta cuenta Porque creo que Me la he creado De cómo se dice esto De estas de De guest Es decir A priori puedo perder mi cuenta Si 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 me salgo del juego ahora Pero bueno Muy seguramente Intente quedarme con una cuentecita De estas Para ir al tanto De las novedades Y sobre todo Intentar conseguir los personajes Que a lo mejor En la cuenta principal No pueda conseguir Pero bueno Eso será cosa De vídeos del futuro Nada más Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Mina Si tenéis interés En este personaje Si estáis esperando quizá A otro más Recordad que bueno Aquí podemos ver Los personajes que hay Actualmente dentro del juego Que falten por aparecer Quedan Tenemos por aquí A Stein Y queda Shigaraki El resto Ya los tenemos todos Dentro de la versión global Y no os preocupéis Recordad que esto a priori Pues bueno Deberíamos tener bastante Más contenido De lo que tuvo en su momento La versión taiwanesa Así que Relajaos O quizá incluso ahora Que ha salido la versión Global Empieza a darle caña También a la versión taiwanesa Quién sabe Me alegro de que saquen también Personajes de rarezas bajas En lugar de simplemente Personajes S Cosa que amanezco mucho Y ya está Eso sería todo por hoy Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo De like al mismo Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!